El papel de las nuevas generaciones en el enfrentamiento a las indisciplinas, el trabajo en las redes sociales y el vínculo con la comunidad fueron temas de análisis en la Asamblea Juvenil. Estamos haciendo trabajo voluntario, hacemos actos políticos, y nos participamos todos, y fundamentalmente en el radio de acción de todos los que tenemos esto. ¿Por qué? Porque necesitamos entre todos esos jóvenes a la unión de nosotros, porque va a ser el fortalecimiento no tan solo de la revolución, sino de momentos, de municipios, de provincias, donde quiera que estén. Podemos incentivar a un gran porciento de profesionales que habemos aquí a que dibuquemos lo que nosotros hacemos, que publiquemos en el Facebook tantas veces que publicamos fotos, que vamos a lugares, que también publiquemos cosas en sentido profesional, que me parece a mí que debe ser un gran paso de avance, que nos conozcan en el mundo entero. El trabajo político ideológico y el protagonismo de los jóvenes ante las tareas más urgentes del territorio, también generaron debates. Si no logramos que nuestros jóvenes hoy se reúnan, debatan, puedan llevar a estudio un grupo de acciones que se están realizando por el país, de acciones que incluso se están realizando en contra de nuestro país, no vamos a lograr que nuestros jóvenes den el paso a frente. Es muy importante en estos momentos el ahorro de combustible, el ahorro de la alimentación, no desperdiciar tierra, no desperdiciar campos que se puedan producir, y para eso estamos los jóvenes, para apoyar a los campesinos, para poder servir a nuestro pueblo y poder llevar el ejemplo de que todos podemos trabajar. El miembro del Buró Municipal del Partido y primer secretario de Funciones, Ronald Hidalgo Rivera, explicó a los jóvenes cómo actuar, para que el funcionamiento de la organización sea cada vez más inclusivo. Y es en esta voluntad actual que la comunidad requiere la participación de ustedes en el desarrollo e impulso de la construcción de la vivienda, en el programa de avalero y en el autocarricimiento local, que si conjuntamos la aclaración que realizamos con la creación de unidad del trabajo de choque, transformaremos la vida y el cliente dentro de nuestro municipio, y estaríamos aportando un camino de arena al desarrollo de nuestro país. En la Asamblea de Balance de la Unión de Jóvenes Comunistas se eligieron a los nuevos integrantes del Buró Municipal y se ratificó a Fran Eduardo Monterrey Padrón como su primer secretario en San Juan y Martínez. Rosalía Suárez Saíd, Telenoticias.